Estamos con el Intendente Juan Pablo Anguileri. Intendente tuvo una reunión recién con la gente del sindicato de choferes por algunos incidentes que hubo en la empresa Multipropósito hoy a la madrugada. Bueno, ¿de qué charlaron? Le planté mi preocupación porque anoche no se recolectó los residuos. Le dije que iba a intimar a la empresa a que se pusiera a recolectar los residuos de Genaro Rodríguez. No puede ser que la ciudad esté sucia. En la charla que tuvimos, lo noté muy exaltado a Pablo. Hay un tema de una manifestación que hubo a hacer en la empresa Multipropósito en la cual manifiestan que hubo destrozos, que no hubo presencia policial. La policía me dijo que sí, tuvo presencia. Los destrozos que hacen referencia se produjeron cerca de la mañana madrugada. Sigo gente de un grupo de familiares que reclaman por el crecimiento de una muerte ocurrida hace un año exactamente. Nosotros queremos que se clarezca esto de manera definitiva. No estamos a favor de ningún hecho de violencia. Me puse a disposición para que la policía y la fiscalía interactúen. Él manifiesta que la municipalidad es responsable por no brindar seguridad. Le expliqué que la seguridad se lleva adelante a través de la policía bonaerense, la cual estuvo presente en el lugar y no sé si no fue suficiente, fue mucha, fue poca. Quiero saber qué está haciendo el fiscal de oficio para poder... El fiscal que está a cargo del hecho en cuestión para llevar adelante la tarea, para esclarecer estos hechos. Y no estamos a favor de ningún hecho que genere violencia o que ponga en riesgo a ningún trabajador en lo más mínimo. Queremos que se clarezca esto y que el servicio de la municipalidad, como se tiene que brindar, de juntar toda la basura en general Rodríguez. Luego, puntualmente, que la municipalidad le pague el arreglo a los autos de los trabajadores. Le expliqué que no se puede hacer desde la municipalidad. Baja ningún punto de vista no podemos hacer cargo de eso. Él me manifiesta que es obligación de la municipalidad. Le expliqué que no. Me dijo, también me tengo que hacer cargo de las reparaciones de los camiones de la empresa. Le expliqué que es una empresa privada que está concesionada con la municipalidad, la cual tiene que brindar un servicio, la cual anoche no lo brindó. Él me dice que en el transcurso de las primeras horas de la noche, la empresa brindó el servicio y recolectó la basura en todo el centro de la ciudad. Le dije que no era cierto. Él me dice que sí. Tuvimos una discusión. Me manifiesta que la policía no estuvo presente en el lugar, que no hubo ningún patrullero, que no había móviles. Le dije que lo iba a investigar, que yo no estuve en el lugar para saber quién tiene razón y quién no tiene razón. Más allá de la discusión, él me manifestó su postura. Yo le manifesté la postura que tengo representando a los vecinos de General Rodríguez, que tienen que tener sus residuos juntados y la ciudad tiene que estar limpia. Él me pide que le garantice la seguridad a los trabajadores porque fueron amenazados, que van a ser agredidos por interantes de la familia que se manifestó anoche. Le dije que iba a hablar con el jefe departamental, el cual me está esperando ahora para juntarme, a ver cómo vamos a proceder a evitar cualquier tipo de incidentes o de disturbios, que pueda poner en riesgo la seguridad de cualquier trabajador, pero hay cosas que la municipalidad no se va a hacer cargo, como es el arreglo de los autos de los empleados de la empresa, ya que es un hecho que no tiene que ver con la municipalidad General Rodríguez. Osuna se fue enojado. ¿Es probable que hayan medido otras medidas de fuerza esta noche? Yo lo traté de hablar con él, le traté de explicar la postura de la municipalidad, le expliqué que este tema no tiene nada que ver con la municipalidad, que es un tema donde una familia se manifiesta contra la empresa, él me dice que la municipalidad tiene que garantizar la seguridad a los trabajadores, para eso estamos hablando con la policía, para que se garantice, que los servicios se tienen que prestar y la policía tiene que brindar la seguridad correspondiente para que no pasen hechos de violencia o pongan en riesgo a ningún trabajador. Digamos que el diálogo fue bastante complicado. ¿Puede haber sanciones contra la empresa? Está el equipo de abogados de la municipalidad enviándole una nota para que restablezcan el servicio, ya que la municipalidad, contradictoriamente con la empresa, estamos al día con los pagos, le reconocimos millones de costos hace unos días atrás, creo que la empresa tiene que brindar el servicio, y este es un hecho que no tiene nada que ver con la municipalidad de General Rodríguez, es una familia que reclama justicia, y creo que tiene que intervenir la justicia para determinar la responsabilidad de cada uno, pero no tienen que ver los vecinos de General Rodríguez con este hecho. Hablé con él, también hace un rato llamé a Hugo Moyano, y hablé con Hugo Moyano para que también esté al tanto de lo que está pasando en General Rodríguez, me dijo que iba a intervenir a hacer el tema y me iba a llamar, y me iba a poner a charlar a ver cómo solucionamos esto a la verdad. Bueno, mismo quiero dejar algo bien claro, queremos garantizar la seguridad de todos los trabajadores, y no apoyamos ni avalamos ningún hecho de violencia. Ahora, yo quiero que la justicia trabaje y pene o meta preso a que es responsable de cada uno de los hechos de violencia, los cuales me manifiesta la empresa, me manifiesta el secretario del gremio, y no quiero que esto se malinterprete y se transfiera a los vecinos una responsabilidad con la cual los vecinos no tienen nada que ver. La última pregunta, ¿puede llegar a haber una sanción fuerte contra la empresa, por ejemplo, sacarle la concesión, si esto continúa? Lo estamos estudiando con los abogados, si la empresa no da el servicio que tiene que hacer, la basura del general Rodríguez no puede quedar en las calles, más si la municipalidad está al día con los pagos y con todas las responsabilidades contractuales.